¿Cómo diseñar un sitio web accesible? Una parte importante del diseño de un sitio accesible tiene que ver con la presentación de la información, sus jerarquías y estructuras. Algunos consejos para crear un diseño consistente, donde los elementos y funcionalidades se vean y operen siempre igual. La información, los enlaces, los botones, los menúes o los buscadores deben ser reconocibles y fáciles de encontrar. Es conveniente separar los textos en bloques de información y bajo un título que los identifique. Esto ayuda a la comprensión lectora. Si el texto tiene listas, separalas de los párrafos para hacerlas más claras. De esta manera, el texto es menos monótono. Además, cuando están marcados semánticamente con elementos HTML de tipo UL, U o L, los lectores de pantallas pueden reconocerlas y exponerlas. Las migas de pan consisten en una técnica de navegación que contiene una línea de texto en la que se indica el recorrido seguido y la forma de regresar. Es un método simple de indicar a un usuario en qué lugar se encuentra. Pueden ser útiles en personas con mal de Alzheimer u otras condiciones que generen confusión o afectan la memoria. Con los enlaces o hipervínculos, las páginas web se refieren a otras páginas y son una herramienta fundamental de la navegación. Para distinguirlos se usa un color diferente al del texto circundante y un subrayado. El texto del enlace es el único orientador para saber dónde te lleva el clic. Por eso es importante que la referencia sea clara y que pueda entenderse aún fuera del contexto. Como en el caso de los encabezados, los lectores de pantalla dan la posibilidad de listar todos los enlaces de una página e informar al usuario a dónde puede ir. Esto se puede ver si se presionan las teclas Insert más F7 para abrir la ventana de diálogo con los contenidos del sitio. Por eso es fundamental evitar frases ambiguas o dependientes de un contexto, como Haga clic aquí. Un diseño de información ordenado y claro, proporcionará sitios más fáciles de entender por todos.